... Henry Ramos Ayub, actual Secretario General del Partido Acción Democrática, cuatro veces electo diputado en el extinto Congreso de la Cuarta República. Se casó con Diana de Agostino, hija de Franco de Agostino, dueño de la empresa CA Daigo Construcciones. En el extinto Congreso, Ayub fue parte de la Comisión de Obras Públicas y Servicios. Se presume que a través del tráfico de influencias otorgaba licitaciones de obras civiles favoreciendo a la empresa de su suegro. También fue pieza clave de los planes golpistas de la Coordinadora Democrática para boicotear las elecciones parlamentarias de 2005, financiado por banqueros y dueños de medios de comunicación. Uno de los voceros que generó la campaña contra el poder electoral venezolano, sembrando la matriz de opinión sobre presuntos fraudes. Paradójicamente a esta campaña, el poder electoral lo ha proclamado y reconocido en tres oportunidades como diputado a la Asamblea Nacional, tras ser debidamente electo. En 1989, Ramos Ayub defendió el paquetazo económico y se convirtió en ese periodo uno de los políticos más ricos de Venezuela. Actualmente, tras ser recientemente electo, aspira a ser el presidente del Parlamento venezolano. Actualmente, tras ser recientemente electo,